Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla Les doy un saludo de año nuevo en este 2017 cargado de nuevas composiciones La siguiente es otra más de mis canciones Se llama Tú No Estás Miro por la ventana de mi cuarto Llueve tanto y yo estoy tan desesperado Duele más que no estés al que te hayas de mí olvidado En el vidro empañado escribo tu nombre Un te quiero al lado le corresponde Me hace eso llorar Me hace eso sentirme como un torpe Tú No Estás Duele tanto cuando no te escucho respirar Tú No Estás Yo No Entiendo Porque cuando estoy triste empieza a llover sin parar Llover sin parar Llover sin parar Con mi cara empapada Nadie sabe que lloro Porque tú vuelvas Voy al parque donde nos conocimos Era un día con sol Era un día con sol Ahora es un día frío No me puedo explicar Porque si yo te quiero Porque si yo te quiero No estás No estás Conmigo Tú No Estás Porque cuando estoy triste empieza a llover sin parar 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 Llover sin parar